hola buenas tardes ya estamos otra vez aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes un nuevo vídeo vamos a hacer unos pedacitos de espinazo de puerco fritos tipo carnitas lo único que yo le voy a poner es sal de ajo y pimienta negra molida nada más eso es todo lo que llevan este de estos pedacitos de espinas yo estoy haciendo un kilo y medio y puse a calentar un litro de aceite le vamos a echar sal de ajo y pimienta nada más nos vamos a tallar bien así asobar los bien con sus manitas bien limpiecitas para que se les pegue bien la pimienta y la sal y los vamos a poner en el aceite caliente ok así ya los tenemos listos y acá tenemos ya también listo el sartén con el aceite nada más las vamos a poner a que se doren bien doraditos y ahorita regresa bueno ya estuvieron nuestras carnitas guisaditas las vamos a ir sacando y los vamos a poner acá en un en un trastecito con una cerrulleta ábrele ya llegó el tío y aquel salió corriendo y gritando así es que ya le vamos a pagar aquí y vamos a sacar nuestros huesitos ya bien fritos bien doraditos bueno ya tenemos aquí nuestras carnitas son espinazo es prácticamente puro huesito pero saben deliciosos aquí tenemos ya unas tortillitas bien calientitas y una salsita que acabamos de hacer molcajeteadita con poquita sal mmm mmm riquísima y las carnitas quedan deliciosas así es como nos queda nuestro videito del día de hoy mmm si les gusta compartan suscríbanse y nos vemos en el otro video mmm mmm estoy comiendo está riquísimo muchas gracias por vernos bye